Las obras en la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra, continúan avanzando. A la fecha se han intervenido más de 13 kilómetros de carretera y actualmente se trabaja en la rehabilitación de los hitos 60 y 61, ubicados entre Aguas Claras y Platanal. Básicamente aquí tenemos en el hito 60 7.5 kilómetros rehabilitados, o sea, estamos hablando más o menos de un 80% de avance, donde actualmente estamos trabajando en el acceso a Caritama, estamos trabajando en un mejoramiento de una curva que queda a la altura del 8 más 400. En el hito 61 ya tenemos 5.7 kilómetros rehabilitados, que comprende la rehabilitación del pavimento existente y la ampliación con cunetas en los costados. Se están haciendo obras de drenaje transversal, ampliaciones, obras de mantenimiento, obras de rehabilitación de los mismos drenajes transversales. Asimismo, se está trabajando en el mejoramiento y ampliación de la vía en el hito 58, ubicado entre Gamarra y Aguachica, y se rehabilitaron 6 kilómetros de acceso en estos mismos municipios. En total son 26 kilómetros rehabilitados, o sea, son 20 en el hito 60 y 61 y 6 kilómetros que comprenden los accesos de Aguachica Sur, Aguachica Oeste, el Este de Gamarra, que es el acceso a la población de Gamarra. Por otro lado, y de acuerdo a las nuevas normas que regulan el transporte en el país, la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra cuenta con señalización vigente, garantizando la seguridad de los usuarios de la vía. La vía efectivamente se replanteó toda la señalización de acuerdo al nuevo trazado o a las mejoras en el trazado, a la actualización de la norma, que va a tener una señalización con la norma que está vigente en estos momentos, y eso obviamente impacta positivamente en la seguridad de la vía. La transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra es un proyecto de la concesionaria Ruta del Sol que mejorará la conexión del departamento de Norte de Santander y la región del Catatumbo con la principal arteria vial del país.